Dentro de un mes aproximadamente, el Infovir dará inicio a las primeras regularizaciones de la colonia irregular Cunamaya, dijo Enrique Alcocer en el marco de la Asamblea del Ejido de Isla Mujeres. Asimismo, se anunció el inicio de los recorridos por parte de esta dependencia y ejidatarios para establecer un acercamiento con los invasores para llegar a acuerdos. Por último, Enrique Alcocer anunció que para la siguiente semana se dará a conocer la firma del convenio con otros cuatro o seis ejidatarios dueños de 20 o 26 hectáreas, representando poco más de la tercera parte que abarca la colonia Cunamaya. En la cámara, Ricardo Vallejo.